Con oquimismo, ahora, vamos Quiero saber si te cansaste de mi Si hay otro hombre en mi lugar Porque me mata al capricho, no te veo Me ahoga la idea de verte con otro De tanto pensarlo me pongo nervioso Cada vez se apaga más la sonrisa en mi rostro No sabes cuándo duele engaño, cuándo se quiere Perdona si me siento frustrado, pero es que me duele La vida nos da sorpresas inesperadas Se ve una sombra y se duda cuándo se ama Dime cuándo es cierto corazón Que estoy cometiendo un gran error Que vale la pena continuar con nuestro amor Dime que no es cierto corazón Que estoy cometiendo un gran error Que vale la pena continuar con nuestro amor Con nuestro amor Luis Miguel, ahora El tumba, el tumba mujeres Miguel, tiendo luces Ahora verás Verás o mentira El tumba, el tumba mujeres En el tumba lloramiento Perdona Tanto pensarlo me pongo nervioso Cada vez se apaga más las sonrisa en mi rostro No sabes cuándo duele un engaño Cuando se quiere Perdona si me siento frustrado, pero es que me duele La vida nos da sorpresas inesperadas Se ve una sombra y se duda cuando se ama Dime que no es cierto corazón, que estoy cometiendo un gran error Que vale la pena continuar con nuestro amor Contento me siento, dime que no es cierto corazón Que estoy cometiendo un gran error Que vale la pena continuar con nuestro amor Oh, 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 nuestro amor Oh, oh, nuestro amor Oh, oh, nuestro amor Contento me siento Ahora Lucy, vaya Tranquil Ok, quiero ¿Qué le pregunta? Y seus **** ¿Qué más eso? ¿Qué más? ¿Neити? ¿ylene qué es lo que te travce de pierce de pierce de pierce de pierce de pierce de pierce? ¿Qué zor doesn'tpo El pierce de pierce de pierce? ¿Neeter